¿Por qué el fondo de becas es insostenible? ¿Qué cosa que no nos han escondido aún? Desde Guatemala, nos solidarizamos con la Marcha del 29 Por un presupuesto justo No a la privatización de la educación A los compañeros y compañeras universitarios de la Universidad Nacional de Costa Rica Queremos decirles que la privatización de la educación No es solo en Costa Rica, sino que es en todos nuestros países Porque los empresarios quieren hacer negocio con la educación Por lo tanto, es importante que el estudiante recupere esa rebeldía Esa lucha para construir un nuevo país Para que también haya educación gratuita para nuestras generaciones Un llamado al pueblo de Costa Rica Específicamente a las mujeres, a la juventud Para que se unan en esta lucha Para reivindicar nuestra lucha del pueblo a nivel mesoamericano Específicamente en Costa Rica Hacemos un llamado para que se unan Para exigir a los gobiernos No a las empresas privadas también Para no privatizar la educación Y que la educación debe ser gratuita Y este 29 vamos al paro nacional ¡Gracias por ver! Gracias.